Ah, te aviso. Vengo del conventillo y Bruno y Aldo se estaban agarrando como dos perros rabiosos. Aldo le decía a Bruno traidor. ¿Ves? Para que veas que no son amigos. ¿Vos qué decís que Aldo es amigo de Bruno? Bueno, eres... ¿Quién es? Ya sé, no parece gran cosa, pero es brava. Además es catalana, como el solete ese. Perdón, no entiendo. ¿Quién es? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Lucía estaba en el conventillo? Sí, sí, pero no vayas. Está toda esa gentuza. No te expongas a esa gentuza. ¿Me van a decir quién es? Perdón. Hola, ¿qué tal? Es quien vos quieras, Alicia. Las putas hacen eso. Hacen lo que vos quieras. Tiene muchas cualidades, Inma. Sabe hacer muchas cosas. ¿Inma te gusta o le cambiamos el nombre? Me gusta. Inma es la novia de Bruno. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No parece una gallega recién bajada del barco? Sí, bueno, ¿de qué sabía? No entiendo. No entiendo nada. Inma es la novia del que le pague. ¿Cómo? En este caso nosotros. El toque español es lo mejor, ¿no? Habla. Habla. Sí, sí. Yo les hablo todo lo que quieran, pero me van a pagar antes, ¿no? O sea, quiero decir, yo puedo hacer de todo, aprendo de todo, pero quiero mi dinero. Te voy a pagar el doble. ¿Lloras bien? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Decí todo lo que tenés que decir. No se va a equivocar. Es perfecto. Mañana a la mañana va a estar ahí. ¿A qué hora abre Lucía el negocio? A las nueve. A las nueve. A las nueve menos cuarto. Estás ahí. Sí, sí. Estaré ahí plantada como un pino. ¿Y así que sabés llorar? Sí. Ah, a ver, llorar. Hace falta. ¿Qué hace ahí? La espero. Me pidió que venga a visitarla hoy. Sí, pero no hacía falta que esté aquí a primera hora. Sí, pero sí estaba un poco... un poco ansioso. Sí, ayer sentí que... que bueno, que finalmente me estaba creyendo. No me presione. No, no, no la presiono. Pero veo que... que quiere creerme, Lucía. Más allá de las pruebas, de lo que yo diga, de lo que diga su marido. Preferiría que nada de esto haya pasado, Bruno. No tener que creer ni descrear de nadie. Sí, pero quiere. Lo siento. Quiere que lo que yo diga sea cierto, por más doloroso que sea. Desgraciad de merda. Fil de puta. Bueno, eh, pero ¿qué estás fent, kids, tú? ¿Y tú qué eres? ¿La nueva novia? Bueno, mejor dicho, la nueva víctima. Claro, sí, sí. Tienes la misma cara que yo tenía cuando me enamoré de él al principio. Toda ilusionada. Bruno, ¿no te ha dicho que se llama? A mí me dijo que se llamaba Marc. Marc Fabra. Soy Inma, la madre de su hijo. Kids, ¿de qué estás hablando? No estoy cantando en res. ¿Quién es esta mujer, Bruno? Así que a ti te ha dicho que se llama Bruno. ¿Bruno qué? ¿Qué apellido? Porque claro, ahora me llega una duda. Si es que algún día se digna reconocer a su hijo, ¿qué apellido le va a poner? Bueno. ¿Ya? ¿Qué? ¿Cuándo te han pagado por esta actuación tan bonita? Pagarme. Ya me hubiera gustado a mí que alguien me pagara cuando me dejaste sola, embarazada y sin un duro. Yo jamás he visto a esta mujer. Todo esto debe ser un tema de Torcuato, es una mentira, debe ser una trampa de Torcuato, de verdad. Pero claro, ahora se te ha ido la fiesta al suelo, ¿no? ¿Se te ha acabado el chollo? Pero ¿quién cubar, fil de puta? Es que no me puedo creerlo. No me puedo creerlo. Bueno, bueno, ya está, ¿eh? Ya está. ¿Qué? Entiendo que hagas todo esto por dinero, por necesidad, pero yo no voy a enojarme contigo. Lucía, todo esto es un tema de Torcuato y te has desesperado conmigo. Aquí el único mentiroso eres tú. Qué navarra, ¿eh? Irma, decías que te llamabas. ¿Qué? ¿Ahora no te acuerdas de mi nombre, no? Qué casualidad que justo apareces ahora que Torcuato está desesperado, ¿eh? ¿Quién es Torcuato? Mira, yo aparezco ahora porque te he visto en el diario y me he sorprendido muchísimo. Porque hace meses que te estoy buscando. Sí, sí. Los dejo para que puedan arreglar sus temas a solas. Lucía, no, espere. No, diga'm quant t'han pagat per fer tot això. Digue-m'ho! Digue-m'ho! Que m'ho digues, hòstia! ¿Eh? Me cago en Torcuato Ferreira, joder!